La película comienza con tres estudiantes de alpinismo que son atacados por una madre misteriosa en la montaña Trollenberg, en Suiza. Uno de ellos es decapitado y los otros dos están cagados del miedo. En un tren que pasa por la zona, dos hermanas, Anne y Sarah Pilgrim, que son un dúo de mentalistas de Londres, se encuentran con Alan Brooks, un investigador de las Naciones Unidas que va al observatorio de Trollenberg para reunirse con el profesor Crevet. Anne tiene una extraña premonición y decide bajarse del tren en la estación más cercana a la montaña. Brooks las acompaña y les ofrece alojamiento en el hotel local. En el observatorio, Crevet le muestra a Brooks una nube radioactiva que permanece inmóvil sobre la cima de la montaña. Brooks reconoce el fenómeno como el mismo que ocurrió tres años antes en los Andes, donde se produjeron varios accidentes y desapariciones inexplicables. Crevet le dice que los lugareños creen que hay algo vivo dentro de la nube, pero él no lo cree. Mientras en el hotel, Anne demuestra sus poderes de telepatía ante los huéspedes, entre los que se encuentra Philip Truscott, un periodista que se interesa por el caso. Anne percibe mentalmente a dos hombres en una cabaña en la base de la montaña. Uno de ellos, Brad, sale de la cabaña hipnotizado y camina hacia la nube. El otro, Dewurst, intenta detenerlo, pero es asesinado brutalmente por una criatura invisible. Brooks y Truscott llegan al lugar del crimen y encuentran el cadáver decapitado de Dewurst y el sombrero de Brad. Brooks decide subir a la montaña con un guía local para investigar más. Truscott se queda en el hotel con las hermanas Pilgrim. En el camino, Brooks y el guía son atacados por Brad, que ha sido poseído por la criatura. El guía muere, pero Brooks logra escapar y llegar al observatorio. Allí se encuentra con Crevet y su ayudante Klein, que le muestran unas fotografías tomadas desde el telescopio. En ella se ve una forma monstruosa con tentáculos saliendo de la nube. Mientras tanto, en el hotel, Ann recibe una llamada telefónica de Crevet, que le dice que vaya al observatorio con su hermana. Ann acepta, pero Sarah se niega a ir. Ann sale sola del hotel y se dirige al teleférico que lleva al observatorio. Sarah se queda en su habitación con Truscott. En el observatorio, Brooks descubre que Crevet y Klein son impostores que trabajan para la criatura. Los verdaderos Crevet y Klein están muertos en el sótano. Los impostores intentan matar a Brooks, pero él los mata a ellos primero. Luego llama al hotel para advertir a Truscott y Sarah del peligro. Truscott y Sarah intentan huir del hotel, pero se encuentran con que esa madre ha bajado de la montaña y ha rodeado el edificio con sus tentáculos con olor a culo de gato. Truscott usa un cóctel molotov para quemar uno de los tentáculos y abrirse paso hasta el coche. Luego conducen hasta el teleférico para rescatar a Ann. En el teleférico, Ann está atrapada con uno de los tentáculos que intenta entrar por la ventana. Truscott llega justo a tiempo para cortar el cable del teleférico y hacerlo caer al vacío. Ann sobrevive al impacto y se reúne con Truscott y Sarah. Brooks llama al ejército para pedir ayuda. Los soldados llegan al observatorio y usan bombas para quemarle la cola a la criatura. La nube se disipa y se revela el verdadero aspecto del monstruo, que es un enorme ojo con tentáculos. El fuego lo debilita y lo hace retroceder. Finalmente, el ojo queda bien tostadito y muere. Brooks, Truscott y las hermanas Pilgrim se abrazan y celebran su victoria. La película termina con una vista de la montaña Trollenberg, ahora libre de la amenaza alienígena. Esta es una película que encontré en Amazon Prime. Quería ver algo de terror viejito, pero no las mismas películas que siempre recomiendan. Estaba en busca de algo nuevo y esta película me pareció buena. Tal vez en nuestra época no da nada de miedo, pero es una buena opción para pasar el rato, si eres fanático del terror y buscas algo que ver en tu día de descanso. Esta película es recomendable ya que no es muy larga y es entretenida.